¡Hola Flanmilia! ¡Flan, Milia, Flan, Milia! Oigan, estoy en medio de la nada porque quiero contarles acá íntimamente algo que se ha estado cocinando en los últimos meses y que estoy muy emocionado de compartirles Algo que está aquí en mi bolsillo y que les puedo mostrar Pero aún no, primero les tengo que contar la historia de qué es lo que pasó ¡Les cuento! ¡Uy, su puta madre! Perdón, había un abejón Voy a regresarme a aproximadamente 3, 4 meses atrás al día en el que me reuní con una marca llamada Aravela que Aravela es una marca de pedida por catálogo Nos reunimos con ellos porque teníamos un proyecto en mente y pues aquí está el día en el que fui Hoy es 28 de junio del 2021 ¿Quién sabe cuándo vaya a salir este video? Visitamos las instalaciones conocimos a todas las personas que trabajan ahí todas las personas increíbles, súper buena onda personas muy trabajadoras, muy visionarias que querían realmente hacer algo nuevo algo innovador, algo bonito así como nosotros también queríamos hacerlo Nos sentamos en una sala de juntas y comenzamos a hablar de varias cosillas entre ellas el poder desarrollar un perfume olor a gonzoc no olor a gonzoc en el mal sentido sino en el mejor sentido del mundo un perfume que oliera como a frescura, ¿sabes? como a naturaleza, como a aventura como a felicidad, como a guapura aprendí muchas cosas sobre cómo se desarrolla una fragancia nos dieron varios, por ejemplo, ingredientes solitos a probar bueno, a oler ahorita vamos a oler cada producto o cada esencia por separado digo, normalmente, pues todas estas esencias juntas, pues hacen a un perfume pero cuando las huele separadas es distinto la experiencia entonces, ¿esta qué es? bergamota, ok ¿a qué te huele? me huele a bergamota, eh creo que nunca había valido una bergamota en mi vida nos dieron esta portatiras y vamos a poner cada una de las diferentes esencias acá para que sean más portátiles las tiras tenemos geranio y esta va en el corazón del perfume y normalmente tienen una esencia por partes una fragancia está compuesta de miles de ingredientes, ¿sabes? y hay unos que son un poco más fuertes que otros, ¿sabes? por ejemplo, en cuanto a cítricos pues está la mandarina está la bergamota está el limón en cuanto a olores como maderosos pues está el vino está el roble, ¿sabes? y también hay flores o sea, están los geranios la lavanda fue una experiencia bastante rara, ¿sabes? o sea, el poder oler cada ingrediente por separado ahí descubrí que realmente mi olfato no es el mejor del mundo yo quería hacer como una fragancia que oliera no sé, diferente, ¿sabes? o sea, como algo que pudieras usar como casual todos los días pero que también si de repente querías irte más formal también pudiera funcionar para eso al final nos dieron como a elegir entre varios tipos de perfume que iríamos o sea, por ejemplo, uno era como más cítrico otros eran como más florales y otros eran como más maderosos ahora nos dieron tres fragancias distintas combinadas con estos distintos ingredientes o sea, ya no es un ingrediente por tira sino son tres fragancias esta es la primera, que no la pueden oler ustedes huele como mucho ácido muy a cítricos perdón, es que ya soy experto ácidos, cítricos, lavanda ya las estuvimos oliendo un ratote y ya después de estar oliéndolas nos decimos de la primera que era como mucho cítrico aquí está la segunda que es como un olor más dulce más este... dulce ahí dice la salida es de mandarina, limón y manzana eso es lo primero que huele son como tal la mandarina y el limón son cítricos pero la mandarina no es tan ácido, ¿sabes? el limón sí pero la manzana es manzana verde entonces también no lo hace tan ácido al principio después el corazón del perfume es lavanda, nerolí y geranio que le da como un toque pues más como de naturaleza como de pasto recién cortado ponle como de olor a lluvia, ¿sabes? y como dulce y después el fondo es de pachulí, vetiver y ambas que el fondo es lo que termina oliendo después de como media hora de que te pusiste el perfume, ¿sabes? entonces la tenemos acá igual acá es que huele muy bien huele, huele huele bien, ¿no? sí que la compras, ¿no? aún así puede que este no sea como el olor final o sea, puede que igual le subamos de X ingrediente o le bajemos de X cosas, ¿sabes? porque queremos que quede así lo más rico de olfatear posible para que, pues, obviamente que a ustedes les guste, ¿no? este puede ser la primera vez que lo ven bueno, sí la primera vez que lo ven por ahorita es el 203-4727 así se va a llamar al final qué bonito nombre y nos terminamos yendo por la fragancia que yo creo que es la que mejor olía y que todos compartimos la misma opinión la fragancia que tengo en este momento no, todavía no se las voy a enseñar antes les tengo que compartir otra cosa el desarrollo de la imagen de la fragancia nosotros queríamos que, pues, tuviera como un logo de Gonzo el problema es que hasta el momento no teníamos ningún logo de Gonzo entonces fueron varias pláticas que yo tuve con mi diseñadora llamada Lucina en las que yo le compartía cómo quería un logo de Gonzo las experiencias anteriores que había tenido algo como de cercanía con logos y las razones por las cuales no me habían gustado esos logos o que sí me habían gustado esos logos anteriormente nos fue mandando varias cosas como, por ejemplo, esta imagen que más o menos la idea estaba buena pero no era tal cual lo que queríamos o sea, era... no sé le faltaba muchísimo más entonces comenzamos a desarrollar más la idea y después de varias semanas de estar hablándolo salió el logo oficial de Gonzo el cual es este ¡miren qué preciosura! la verdad es que yo quedé encantado, ¿sabes? o sea, después de casi 7 años de hacer videos siempre he estado buscando tener un logo pero nunca había encontrado uno que realmente me gustara tanto como este y dije, güey, este es el logo esta es la imagen esto es lo que tiene que estar en la fragancia, ¿sabes? así tiene que estar el perfume así que, pues, nosotros lo mandamos a Arabella y Arabella fue también desarrollando cómo podríamos integrarlo al perfume qué tipo de... como de colores podrían estar el tamaño, ¿sabes? la caja del perfume, todo y después llegó el día del shooting en el que tuvimos que, pues, tomar muchísimas fotos para el lanzamiento de este perfume perfume que tengo aquí en este momento y se los voy a mostrar ¡ah, verdad! todavía no les tengo que contar del shooting nosotros hablamos con un estilista hablamos con una maquilladora ¿maquilladora? ¿maquillista? maquillista hablamos con la fotógrafa fuimos como armando este shooting junto con Arabella queríamos hacer igual un shooting que fuera como algo distinto, ¿sabes? algo que no se hiciera normalmente queríamos fotos como un poco más arriesgadas pero no arriesgadas así de que me fuera a aventar de un paracaídas sino así como de arriesgadas en cuanto como a chistosas, ¿sabes? o sea, que se vieran bien pero que se vieran cagadas al final de cuentas, estas fotos iban a salir para mis redes sociales y también iban a salir en el catálogo de Arabella y pues en el lanzamiento del perfume, ¿sabes? la ropa tenía que ser, no sé yo quería como un rollo así la verdad quería un rollo como más Harry Styles ¿sabes? así como fresco, igual innovador empezamos a tomar primero fotos como tipo urbanas así como tipo, no sé, outfits tipo Justin Bieber este es el primer outfit ¿cómo lo ven, chavos? miren más tenemos la chaqueta moradita tru-cu-tru tenemos la playera que dice 55 porque van a ser 55 mil millones de ventas del perfume tenemos los pantalones que son de doble textura y estos tenis que la neta pues están así como chonky grandes, ¿sabes? son perros ¿cómo lo ven, chavos? si les gusta denle like aquí, aquí abajo en el video y nada, igual ya estamos maquillados, ya estamos peinados entonces vamos a empezar con las primeras fotos con el primer outfit siguiente outfit, chavos ¿cómo ven? tenemos la hoodie fosfo fosfo tenemos esta gabardina de mezclilla que me hace sentir como un jedi y eso me gusta tenemos las botitas y los pantaloncitos que tienen un poquito como de textura y la cadenita porque soy un matón vamos a tomar las fotos con este este me gusta, me va a sentir fresco me va a sentir como un jedi vamos a darle, chavos tercero mini, chavos mira, la crop top para que se me vea el ombliguito aquí para que se me vean los pelitos la bomber que me gustó bastante queda muy chido con la crop top estos jeans, trucutrus con cadenitas con cierrecitos que se pueden subir y bajar fíjate regresamos con estos mismos tenis del primer ovni ¿cómo lo ven? hasta ahora ¿cuál ha sido su favorito? estos son los tres outfits casuales entonces pongan aquí abajo cuál ha sido su favorito de los outfits casuales y en unos momentos iremos con los outfits más formales y la verdad es que todas las personas súper buena onda súper trabajadoras súper como enfocadas en lo que a quien tenía que hacer quedaron fotos muy cool o sea, ve esto güey ve esto ve esto ve esto ve esto realmente quedaron fotos de sobra después ya fueron las fotos con los outfits tipo Harry Styles fueron las que más me gustaron después incluso me maquillé, ¿sabes? miren el outfit el primer outfit elegante me gusta mucho me gusta un montón ve las, este estas cositas me gustan mucho ¿cómo se llaman? holanes holanes los holanes me gustan mucho me gusta siento que es como un toque muy Harry Styles y eso me hace sentir demasiado atractivo como Harry Styles y quiero ser Harry Styles entonces nada chavos ¿cómo ven? estoy muy contento con estos outfits la verdad es que todos han estado muy cool un shout out por favor al señor Ángel bravo no, la verdad se rifó mucho con todos estos outfits me encantan me los quiero llevar todos me los voy a llevar todos sin que se den cuenta no, pero sí está muy chido ve, o sea esto que llega hasta acá o sea, son como cosas que no te comprarías normalmente porque es como un riesgo muy grande ¿sabes? porque es como muy exagerado o muy como dices no, no mames no es tanto mi estilo pero cuando te lo oís dices no manches oye si me dan ganas de comprar unas botas ya Ángel regálame los outfits anda todos ¿cuántos likes tiene que tener este video para que me regales todos los outfits? tienen que poner aquí abajo cuál ha sido su favorito porque falta este y uno más último mis chavos pero este tiene una sorpresa hay maquillaje mira qué bonito aquí tengo mi babero es para comer ahorita nada con las mismas gotitas unos pantaloncitos aquí con como diseño y textura de flores pues el maquillaje también ¿cómo lo ven chavos? ¿cómo lo ven? a mí me gusta me encanta y muy feliz muy feliz con el resultado de todos los outfits y todo el maquillaje y todo muy chido vamos a sacar fotos perronas con este outfit ¿vale? estuvimos ¿qué será? como 6 horas yo creo tomando fotos 6-8 horas tomando fotos y apro fue algo muy cansado o sea, aunque no lo crean sí es cansado de estar así como posando plum, plum, plan, plim, plim pero al final quedaron cosas o sea, realmente es que yo estoy muy feliz con todo lo que ha sido en todo este proyecto ¿sabes? todo lo que hemos hecho ha quedado a la perfección o sea, y las fotos son una gran prueba de ello y bueno después vi el perfume por primera vez yo ya lo había visto como en imágenes así o sea, digitalmente ¿sabes? pero el tenerlo en frente de ti es algo increíble bueno, ya se los voy a mostrar ¿ok? ya, ya para que lo vean ustedes también ¡mira! dice igual a mí mira olor a ganador oh my god esta es la primera vez que lo veo ¿en serio? no lo había visto está super cool es el primer momento neta no lo había visto en persona y yo así no me gusta no, no, no a ver, ¿qué es? ay, mira no más no, si se ve muy chido se ve bastante bien ay, güey qué emoción me emociono ¿qué emoción es así? me emociono ay ay yo lo hice huele a gloria ya el tenerlo aquí conmigo no sé acompañándome todo el tiempo me encanta o sea verlo en persona eres hermoso, güey eres precioso y hueles hueles a gloria de hecho ahora mismo estoy grabando varias tomas viajando con este perfume porque es a todo terreno es que güey vean las tomas que han salido o sea realmente se ve precioso mira esto mira esto mira esto son tomas increíbles el perfume viajando de ciudad en ciudad de bosque en bosque este perfume ha viajado pero aquí les va la mejor noticia de todas ya está disponible está disponible en el catálogo de Arabella en el que salgo yo en la portada mira esto ve que hermosura ese soy yo ese es mi perfume ahí estoy yo y también está disponible en una página de internet la cual aquí abajo se las voy a dejar en la descripción pero también está apareciéndoles aquí mira por si quieren ir a verla la página ya está disponible la preventa ya comenzó y los envíos van a empezar a ser surtidos a partir del 10 de noviembre y a partir del 10 de noviembre les estará llegando a sus casitas ¿y cuánto cuesta? el precio son 150 pesos o bueno 149.99 de hecho no hola aquí gonzoc del futuro el precio no son 149.99 el precio es de 129.99 güey o sea no va a ver o sea güey güey o sea está súper bien el precio la verdad increíble el precio está excelente excelentísimo sulfuricón gracias por todo continuamos y yo creo que el precio es como súper razonable y se me hace increíble que algo tan rico y de tanta calidad pueda costar tan justo así que si tú quieres ordenar tu fragancia gonzoc ya lo puedes hacer de verdad estoy muy feliz de poder haber desarrollado un proyecto como estos o sea digo es algo como en tema como de belleza ¿sabes? y yo realmente no me veía antes como desarrollando proyectos como en el tema de beauty pero me he sentido súper bien haciéndolo ya saben que yo cuando hago las cosas como que me gusta muchísimo involucrarme en ellas y Arabella me dejó involucrarme todo lo que quería y todo lo que podía todos y cada uno de los procesos y de los pasos fueron aprobados por mí y vistos por mí ¿sabes? y yo ahí involucrándome así como de a ver no, no, no pero es que tenemos que hacer esto no, tenemos que hacer lo otro y nada también quería agradecer a Arabella por haberme dado esa oportunidad y haberme dado también la confianza de poder desarrollar algo así ¿sabes? y ya que estamos en los agradecimientos también le quería agradecer a mi agencia en la que estoy que se llama Dogma llevo ya varios años trabajando con ellos me encanta todos los chicos son súper trabajadores son súper profesionales y me dan mucho mi lugar y eso significa mucho para mí y ya que estamos en los agradecimientos también les quería agradecer a ustedes PlanMilia son lo más importante sin ustedes realmente esto no hubiera podido haber pasado me encanta el poder contar con el apoyo de ustedes y poder desarrollar cosas tan locas como esto pues empezamos haciendo videos de tipos de personas en Facebook y terminamos haciendo un puto perfume así que nada también digo agradecer a mi equipo de trabajo dentro de Gonzo y agradecerme a mí mismo porque hemos trabajado mucho, mucho, mucho últimamente bueno en los últimos años y estoy muy feliz con todo el trabajo que hemos hecho pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? lo mejor de todo es que esto apenas comienza muchas gracias por verlo y muchas gracias por dedicarme todo este tiempo y toda esta vida juntos y nada si quieren pedir su nueva fragancia ya lo pueden hacer muchas gracias Flanmilia los quiero muchísimo besito en el cachete izquierdo besito en el cachete derecho nos vemos pronto y sean felices yo ya se acabó el video gracias por verlo todo suscríbete al canal y conviértete en un plan activa la campanita bienvenido a la Flanmilia dame follow en el insta vive al 100 toda tu vida ye 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 ya no sé qué más decir ye 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 recuerda que estás viento con sol y y y y